Sí, hoy vine con boludeces, hoy vine con boludeces, la vara de la intelectualidad está muy baja en este caso porque le voy a presentar lo que presentó, lo que creó un ex ingeniero de Alexa, del servicio de voz de Amazon que la función que tiene esta aplicación es traducir el maullido de los gatos Se llama Meow Talk básicamente, que es una aplicación que graba el sonido de los gatos y después intenta identificar qué significa Ok, algo que lo vienen intentándose un montón, pero hoy la inteligencia artificial a lo mejor puede En realidad lo que trata de hacer es como que haya una especie de intercambio también por parte del dueño del gato porque lo que hace es, esta aplicación que graba el sonido, el dueño del gato intenta decirle a la aplicación qué es lo que intentó decir el gato, es decir, estoy contento, tengo hambre, quiero salir Entonces es una combinación entre lo que sabe el dueño sobre el gato y lo que termina escuchando la grabación Entonces el gato, si hace dos maullidos, por ejemplo, pongo un ejemplo básico Si hace dos maullidos significa que tiene hambre Entonces, si vos le pones a la aplicación, mirá, cada vez que hace dos maullidos tiene hambre Entonces cada vez que escuche la aplicación Ah, vos le tenés que informar primero Vos tenés que hacer como el lazo Sí, pero entonces para qué necesito la aplicación Bueno, pero no, pero después interpreta el maullido, el sonido, no es por dos maullidos Si no, porque interpreta la frecuencia, que es lo que dijo Y tiene hasta 13 frases del vocabulario que incluyen frases como Alimentame, estoy enojado, dejame solo o amame, por ejemplo, son algunas de ellas Lo que dicen es que Ninguna es que idea de mierda Claro Dejalo solo Algo más Dejame solo o por ahí No, 13 frases Faltan cinco para que empiece Masterchef No, no, ok No, 13 frases Y lo loco es que las investigaciones, a partir del lenguaje, si se quiere, de los gatos Es que a diferencia de los seres humanos, los gatos no comparten un idioma en común Por lo tanto, cada uno es diferente Y por eso se necesita la apreciación del dueño sobre lo que está diciendo Entonces, en lugar de una base de datos genéricas de sonidos de gato La traducción de la aplicación es diferente para cada una de las personas Porque se supone que cada gato se comunica de una manera diferente Entonces, al grabar y al etiquetar estos sonidos La inteligencia artificial y el software de aprendizaje Pueden comprender mejor qué es lo que dice Cuando más se usa, más precisa se vuelve Y la tecnología traduciría el maullío del gato instantáneamente Y una voz humana hablaría a través del collar Ok, ahí ya se pondría más complicado Es decir, que no solamente te llegaría en la aplicación Que es lo que está pasando hasta ahora Sino que... ¿Por qué me miras? Claro ¿Soy sedoso? ¿Ves? ¿Nunca pensaste dar un paso más? Y dice, mami, por ejemplo, es lo que dice el gato Bueno, si supuestamente le ponen un collar que tiene un mino y parlantito Directamente escucharías al gatito decir, mami, o tengo hambre O dame de comer Hasta ahora las críticas son variadas Varios usuarios se quejan La mayoría dicen que esto es un robot Algunos dicen La mayoría dicen que esto es un robot Pero anda a comprobarlo De hecho, inclusive hay pasos previos Que todavía muestran que está flojo de papeles esta aplicación Hay, por ejemplo, críticas que dicen Acabo de descargarlo Yo lo que te mostré andaba Era útil Sí, sí, sí Yo estoy trayendo algo No, recontra flojo de papeles Lo anticipé al principio Dice, acabo de descargarlo y ni siquiera he podido usarlo Porque me sigue diciendo que hay un error de conexión de wifi O sea, a esos niveles Empieza Otro dice, estaba haciendo la traducción Y dice, el 90% de las veces mi gato me dice que está enamorado de mí Lo cual dice, es medio raro Porque no va a pasar eso Y también se preocuparon por la O como siempre La seguridad y la privacidad de todos estos datos En la política de privacidad La aplicación dice que está en una fase de desarrollo Y que aconseja a cualquier persona Que está preocupada por la recopilación de datos Que desinstale la aplicación Eso es lo que te dice la propia aplicación Sobre los mensajes que graba Acá mi cuñado dice que lo del gato Es lo que hacen los perros en la película App Claro Que tienen el gato para que lo entiendan Pero con muchas más palabras Claro Con un lenguaje con...